A decir verdad, yo era un joven como cualquier otro, queriendo hacer algo en la vida. Fue entonces cuando decidí meterme al ejército. Desde ese momento mi vida comenzó a cambiar. Cambié mi forma de ser y de pensar. Ahí me di cuenta de lo que era capaz de hacer. Aprendí a ser disciplinado, a ser responsable, a tener metas, a no rendirme. Aunque a veces estuve a punto de tirar la toalla. Gracias a Dios, ahora estoy aquí graduándome. Jurando ante el presidente mi decisión de defender la patria. Hoy me siento orgulloso. Soy una persona útil, dándole seguridad a la gente. Y estoy dispuesto a dar mi vida si es necesario. Todo para que podamos vivir tranquilos y en paz. Solo tenemos un país y pienso que debemos amarlo con todas nuestras fuerzas.